... Hoy hemos elegido el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y uno de esos derechos es mejorar la calidad de vida, tener autonomía e independencia y estos productos de apoyo que estamos entregando a muchas familias de nuestra comunidad tienen que ver con eso. Son pequeños productos que simplifican y ayudan a realizar las actividades de la vida diaria como alimentarse, vestirse y higienizarse. Están diferentes diseños porque tenemos en cuenta la singularidad de cada sujeto que lo requiere y la verdad que simplifican un montón el desempeño de esta actividad y también es muy significador para los cuidadores, porque que la persona luego del entrenamiento aprenda a usar el tenedor o el cuchillo con curvatura o engrosado y logre hacer la actividad por sí solo hace que el cuidador no tenga que estar ayudándolo en mencionada actividad y logre la autonomía que es lo que siempre buscamos y lo que pregona nuestra Convención Internacional. Tenemos el equipo propio, el cual ha estado todo el año fabricándolo y bueno, y también vamos a decir que algunos van a necesitar ser readaptados o tener alguna adaptación específica de acuerdo a cada niño, pero tenemos un gran equipo que los ha realizado en base al Instituto Nacional de Tecnologías, nos basamos en ellos y las terapistas ocupacionales que han dado su punto técnico y profesional en cada uno de estos elementos. El programa funciona los días miércoles en la mañana, así que pueden venir a arrimarse, consultarnos igual cualquier día, pero si requerimos evaluar alguna adaptación precisa, las profesionales están los días miércoles en la mañana en nuestra institución de Córdoba y Zapata.